Grupo Mejía Arcalá, en Pasión Gourmet, presenta Valdón, 50 aniversario, un legado que da gusto Presenta Seguros Reservas, presenta Valdón, 50 aniversario, un legado que da gusto La aplicación Wintveo, que puede ver el programa, está en el ginecólogo Hermano, buenos días Muy buenos días, muy buenos días De verdad que los platos de ayer estaban espectaculares Y de verdad que yo seguiré siendo Tacoholic Porque de verdad que los tacos que aquí se hacen Se hacen primero con vación Porque tú tienes un personal aquí espectacular Yo tuve la oportunidad el otro día de ver la competencia Y de verdad que esta gente está al gusto guay de la moda Ah, Dios, Dios De verdad que sí Mira, háblame de los locales Yo sé, yo inclusive yo pensaba que eran menos Es un viaje de sucursales Háblame de los locales Mire, tenemos más de 10 sucursales Nosotros en Santo Domingo Estamos prácticamente en todos los centros comerciales Vamos a recordárselos Vamos a ver, vamos a ver Churte Ajá ¿Ese el primero? ¿Ese el primero? El primero Aquí es donde estamos Hoy está la clase de ayer Hoy está la clase de ayer Núñez de Cáceres Está en la López de Vega López de Vega En todos los centros comerciales En todos los centros comerciales En todo el barrio ahí Ajá Ya también conocen Cuando yo voy Eh Ya igual me dan televisión Mira, cuéntame Y la cadena ¿Cómo, cómo, cómo, cómo La, la, la Los comensales Han aceptado O sea, el grado de De, de, de De satisfacción Que tienen los clientes Como ustedes Mira, cuando Nos remontamos a los inicios Que ayer estuvimos conversando Un poquitico sobre eso Eh Tuvimos que hacer La franquicia aquí En República Dominicana Programa de televisión De cómo se comía Un burrito Que la gente Llega a su, a su, a su casa Llegaba al, al restaurante Nosotros Abría el burrito Con un cubierto Se comía todo lo que había adentro Y dejaba, desechaba la tortilla Impresionante Y verdad Hubo que, que hacer En ese entonces En el 94, 95, 96 Pues presentaciones De cómo se comía Un burrito Eso en, en aquel entonces Hoy por hoy Pues nosotros Nuestro cliente Nos enseña a nosotros Cómo puede En el burrito Cuando, bueno Lo vamos a hacer ahorita Hablando de todo un poco Actualmente ¿En cuánto establecimiento Está como el, eh, eh A nivel internacional A nivel internacional Contamos con, con más de Diez mil restaurantes Diez mil restaurantes Tiene la, la franquicia Eh, sí Eh, en, 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 en nuestra región Que sería la región De Iberoamérica Contamos con más de, de, de Seiscientos restaurantes Eh, con un restaurante En Brasil, España Eh, Colombia Pero me imagino Ustedes hacen convenciones ¿Verdad? Sí, sí, sí Ustedes hacen convenciones A nivel nacional Y se reúnen todos ustedes Ahí a, a ver quién es Que más vende Y a ver qué Sí, no me imagino Que sí No, es así ¿Cuáles son los países Que, que, que están A la vanguardia Con cuanto a los tacos? Eh, el primero Que es República Dominicana Eh, el primero Que es República Dominicana Siempre nosotros Pues, dando, dándole Ese toque Ese sazón dominicano A cada uno De nuestros productos Eh, de, de, de los Países que te puedo decir De nuestra región Que, que, que más Se están explotando Eh, son España Que, de, de tener Catorce restaurantes Empezaron a tener Sesenta En, en, en cinco años Uepa Sí, sí, sí Tuvieron una expansión Impresionante En España Y, y bueno Pues, eh Es de verdad Que, que, que El público español Le ha gustado mucho A lo que habla de España Que me vino la idea Yo recuerdo Que el año pasado Antes de la pandemia Yo leí en la, en la prensa Eh, que Una de las franquicias Internacionales Americanas Había aplatanado Su producto Por la zona ¿Tacovela hace eso También en otro país? Tacovela hace eso Tacovela hace eso De hecho Nosotros tenemos Eh, ciertos productos Que Que como la marca Va innovando Pues así mismo Nosotros vamos innovando Con la marca A través del tiempo Y, y hemos creado Productos Eh, nuestros Productos Que han sido Sacados Desde aquí De la República Dominicana Eh, ejemplo Ejemplo Número uno Pues la papa Todo aquel que ha visitado Estados Unidos Sabe que Tacovela en Estados Unidos No vende papa Entonces Eh, no No, no, no O sea Ja, 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 ja Presídense bien Bueno, vaya Tiene que haber Oh, pues mire Yo no me había fijado En eso ¿Verdad que sí? Ustedes tienen papa aquí, ¿no? La papa La mejor papa Y no lo digo yo Lo dice nuestro cliente La mejor papa del mundo Salen de Tacovel De nuestra cocina Aquí en República Dominicana ¿Ustedes no se quedan en el país? Eso solamente está en aquí Señores Ustedes saben que eso Esa es una primicia Pero vamos a hablar un poquito Del trademark de hoy Vamos a hablar de la chalupa ¿Eh? Hablamos de la chalupa La chalupa La chalupa Es una 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 masa Eh Bien Bien jugosa Bien deliciosa De 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 pampita Eh El pan Va Puede ir de dos formas O va a la plancha O va a la freidora Lo que pasa con la de Chalupa Es que muchos de nuestros clientes Solamente conocen la chalupa Pero la chalupa También puede venir a la plancha Y viene como gordita La gordita entonces Esa masa De 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 pan Eh Que Incluida pues Con nuestro condimento Nuestra carne Crema agria Lechuga Tomate fresco Y Y nuestra deliciosa mezcla De 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 queso triple Fue Impresionante Para el paladar De nuestros clientes Bueno Esa chalupa Yo la maritaría Con un té frío Uy Yo creo que sí Sabroso Porque el té frío Miren El dominicano No sé por qué El té frío Es tan sabroso Y tan nutritivo Y tan Tan refrescante Y con este país Que no hace tanto calor Métese un café con leche A las dos del día A la joder Pero El té un café Oye bueno Desayuno Con un pan de agua Traje Háblame de los plus De los plus De hoy El día de hoy Nosotros tenemos plus Como lo que es La chalupa Suprema Vamos a hablar un poquito De nuestro producto De temporada El producto que nosotros Estamos lanzando El campanazo El campanazo Es tu favorito La dobledilla del campanazo Impresionante Que desde que lo sacamos Nuestro cliente En estado Impresionante Cuando me va a decir Que ponga chica Los domingos Es Campanazo Porque me encanta Me encanta Así es Así es Así es Tenemos que hablar también El día de hoy De la Bacon Club Chalupa Una chalupa De pollo Bacon Salsa De avocado Ranch Una Oye Impresionante Oye yo ahí Que avocado Aguacate ranch Avocado Avocado Tú sabes que tengo que cuidar Yo sé Yo sé No lo tanto Está bien Mira Entonces Vamos a ir a A la pausa Y a la cocina Para ver Cómo se hacen estos platos Y ahí vamos a la pausa Gracias a quién A Quesos Michel El único Que dice su etiqueta 100% de leche Michel es nuestro mejor queso Llegar a ti siempre ha sido lo más importante Y hoy Más que nunca Nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia Nos llena el corazón Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo Para cuidar de ti Para aportar Por ti Por los tuyos Por nuestro hermoso país Por todos los dominicanos La vida nos ha cambiado Algo sucede en el mundo Quédate en casa Es la orden Seis pies de distancia entre unos y otros Guantes Mascarilla No sabemos cuándo va a terminar Pero de una cosa sí estamos seguros Seguiremos despertando sonriendo al sol Pensando que este es otro gran día Para todos nosotros y los nuestros Puede impedirnos estar a kilómetros de distancia Aún así Desde cada hogar y con cada taza Seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana La vida nos ha cambiado Sí Pero lo mejor de lo nuestro Eso siempre permanecerá Querido futuro Puedo imaginarme los sueños que lograré Y los caminos que voy a recorrer Todos los lugares donde nos llevarás Y los grandes recuerdos que coleccionaremos Querido futuro Puedo ver todo lo que me falta por crear Y quiero que llegues para disfrutarlo En Seguros Reservas Trabajamos para Check the mic and make sure it sound right, boys Estamos de regreso en Pasión Gourmet Gracias a Quesos Michel Nuestro mejor queso ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a la pausa. Gracias. 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 Gracias.